Nadie hace esos planos de detalle porque hoy día hay muchos elementos industrializados. Pero bueno, partamos de la base que originalmente decíamos croquis, anteproyectos, nosotros sumamos el proyecto básico y el proyecto de ejecución. Sumamos el proyecto básico cuando empezamos a escribir porque mejoraba los derechos del arquitecto. O sea, cuando nos dicen falta esto, esto y esto, y se espera, falta esto porque estamos en proyecto básico. ¿No? Como el proyecto básico da un 40% del total y el proyecto de ejecución el 60%, bueno, cobro el 40% seguro y tengo una excusa formidable para no explicar por qué me faltan elementos. Bien, esto era así. Pero se siguió mejorando y arreglando. Se fueron agregando cosas. Por ejemplo, un día el Consejo Profesional de la Capital, y voy a hablar de todo el país y si quieren de todo el mundo, no es que sepa el de la capital, porque leo todos, dijo, che, ¿y si hacemos un anteproyecto avanzado? Anteproyecto avanzado. Bueno, quisiera un anteproyecto que tiene esto, 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 lo otro, ¿no? Me parece que una idea, todos tienen derecho a opinar, a darle una opinión fuerte en la arquitectura, pero lo que importa es que un anteproyecto avanzado no deja de ser un anteproyecto y no deja de pagarse como anteproyecto, ¿entienden? Yo prefiero llamar al anteproyecto avanzado proyecto básico, porque entonces va a cobrar el 40% del total y no el 20% del total. Para los que no lo saben, del total hasta un 5% paga por croquis, hasta un 20% paga por anteproyecto, hasta un 40% por proyecto básico, hasta un 60% del total de horarios, ¿eh?, por proyecto de ejecución y el 40% restante lo paga por dirección de obra. Decir que existe una modalidad nueva ante el proyecto avanzado es como peligroso. Yo, si fuera abogado de comitentes, ah, les cuento, como abogado de comitentes soy mejor que como abogado de arquitecto. Sí, buenísimo, sí, buenísimo. Yo, cuando sea abogado de comitentes, voy a fundar la sociedad central de comitentes, digo, mucha joda, porque, bueno, no sé, no haría nunca eso porque me mataría. Bueno, pero entienden, decir, llamar algo anteproyecto avanzado me parece que es peligroso. Les cuento esto al simple efecto de que vean cómo una palabra cambia la cuestión, ¿no? Bueno, además, por supuesto, hay intermedios entre todas estas cosas. No es que uno hace el croquis y el día siguiente hizo el anteproyecto hace el croquis, después le sigue el antequis o el croquecto, como digo yo, porque, por supuesto, un anteproyecto al cual le falta, digamos, algo, sigue siendo un anteproyecto con algún faltante. Alguna vez el Consejo Profesional dijo, hice un anteproyecto que le falta la memoría descriptiva, escritográfica, no por eso deja de ser un anteproyecto, en vez del 20 paga el 17, o promedio, estaba en la mitad del anteproyecto, entonces, como el anteproyecto paga el 20, 20 en el total de un año, bueno, esta es un poco la cuestión. Los giros fueron complicados porque, por supuesto, entonces aparecen otro tipo de cuestiones políticas y a veces jurídicas que confunden las cosas. Apareció una palabra, por ejemplo, dirección, dentro de los proyectos, ya expliqué un poco cómo funciona esto, aparecieron diversos tipos de direcciones de obra especializadas. Siempre hubo miedo gutural en los arquitectos ingenieros de que los constructores, los maestros mayores de obra, los albañiles, les robaran el trabajo. Y es un miedo auténtico. O sea, estos turros, yo voy a hacer el proyecto y después lo termina haciendo con un albañil que me lo roba. Está bien. Entonces, a partir del siglo pasado, empezaron a verse fórmulas para que el arquitecto pudiera ser constructor. Pudiera ser constructor, cosa que se le impedían las propias legislaciones mundiales, que no le interesaba la construcción. Y bueno, ¿qué pasaría si fuera constructor? Sería bueno, Araya lo hizo en Santa Fe, en el año 1920, hace casi 100 años, un arquitecto firma como constructor y es constructor. De hecho, en la provincia de Buenos Aires puede ser constructor, me refiero a la dirección ejecutiva, por ejemplo, la temible dirección ejecutiva. Y qué suerte que están escuchando toda la gente de la provincia de Buenos Aires, pues temible. Responsabilidades del constructor, responsabilidades sobre la calidad de los materiales, responsabilidades sobre la elección de los obreros. Un director ejecutivo es un tipo que puede ser demandado por los obreros por accidente de trabajo y enfermedades. ¿Les dije todo o les necesitan a alguien más? Muy, muy, muy temible. Yo sé que hay interpretaciones de los asesores del Colegio de Arquitectos de la provincia, Bertones, amigo personal, fue quien ha tenido hasta que se recibió de abogado, lo conozco muy bien, pero son explicaciones. Lo que es concreto, lo que es importante es que asumir una tarea de construcción implica inmediatamente asumir las responsabilidades de un constructor que no tienen nada que ver con la de proyectista director de obra, ¿entienden? Entonces me parece bien que el que quiera asumirlo las asuma, pero sabiendo de entrada qué es lo que está asumiendo, ¿no? Uno dice que es buenísimo, la dirección ejecutiva paga 200% sobre la dirección de obra. Yo también quiero ser director ejecutivo. Debe ser padecido a suite ejecutiva, si la dirección ejecutiva no tiene nada que ver, está diseñada por la ley de tal forma. Bueno, o dirección de obra por contratos separados, que eso paga el 100%, que también es divino, hermoso. Solo que, no sé, yo por ejemplo que soy abogado y no sé construir, tal vez con una buena empresa única me animaría a construir. Vengo, no sé, mando algún dato, le digo, che, sudamericana, che, este, con otra tal, ayúdenme, yo soy nuevo. Ahora, cuando hay que coordinar gremios, hay que llevarlo. Porque es jodido, ¿no? Uno está parado en la puerta y entra el yesero y dice, puedo yesar, ¿no? ¿Cómo van a yesar? Y todo lo hicieron en la pared. Y yo no puedo pintar. Ese es el momento de coordinar y por eso le pagan. Porque a su vez asumen la responsabilidad de coordinar a los gremios. ¿Qué hacemos con los cinco pintores que están allá afuera esperando, bajo la lluvia, le damos, ¿no? O el secucho de chorizo al mediodía o el, en fin, ¿no? O la merienda, ¿no? De poco tuvimos un caso de merienda para 400. Les cuento, cuando las meriendas son grandes, importantes, tienen mucho, no dejan de ser un chiste, ¿no? Hablamos en obras importantes, ¿no? O se con las obras como un sobrero. O sea que hay constructores para los que quieren ser, para los que se animan, van a hacer mucha plata, también, también pueden perderla. Piensen, todos los constructores de Mar del Plata que quebraron, nunca quebró a un arquitecto. Es raro que un arquitecto quiebre. No arriesga más que su trabajo, que su tiempo, ¿no? En cambio un constructor arriesga mucha cosa, arriesga plata, tiene empleados, y es lógico que si la pega le vaya bárbaro. Les recuerdo que los de Mar del Plata quebraron todos. O sea, todos los de la calle Colón, hubo tiempos divinos, hermosos, donde todos compraron. Bueno, entonces si uno quiere arriesgar, yo creo que el riesgo está en relación siempre directa con el trabajo. Bueno, este es el barco en el cual se inscriben, en términos generales, los temas de responsabilidad, que van acompañados por el tema de honorarios. Me parece que voy a dejar un poco de honorarios para el final, para que por lo menos tengan un dulce, y no empezar por esta tragedia. Bueno, porque hay formas, por supuesto, de resolverlo. Pero si tuviera que dar un consejo, si me hicieran un solo consejo, después preparamos una tablilla de sugerencias, que no sé si hay para todos, pero las vamos a repartir, 15 sugerencias. ¿Están puestas ahí? Es como la Biblia, los 15 mandamientos básicos. Hay estudios que los ponen en un cuadrito y los dejan sobre el despacho, para recordarlos, si les gusta. Si tuviera una, una sugerencia es digan exactamente a través de un contrato, de un papel, de una memoria descriptiva, de un mail, de un mail, de un cual quieran, ¿qué es lo que le están ofreciendo al cliente? El cliente no entiende. Eso, es decir, te voy a hacer el anteproyecto, no sirve. Te voy a hacer el anteproyecto que va a constar de un papel, otro papel y un tercer papel. Luego te voy a hacer un proyecto básico que va a constar de cuatro planos consistentes en este, este y este. Si no lo hacen, si no lo hacen, se aplican las normas generales, las disposiciones que tienen los colegios o los consejos profesionales que dicen cosas que ustedes ni pueden soñar. Ahora, si leen el MEPA modelo 2010, ninguno de ustedes hizo un croquis nunca jamás, porque lo que se llama croquis una entidad que agrupa los algoritmos no es lo que hacen ustedes. Además, imaginarán la diferencia que hay entre hacer un croquis para una casilla de perro y la entidad de un shopping. O sea, son niveles de definición diferentes. No se puede definir en forma contextual igual que es un croquis o todavía de que depende de la verdad que esté dirigido. Yo creo que cualquier cosa que toque un algoritmo y tenga con la mano en una servilleta es un croquis. La famosa casita esa, yo llegué hasta ahí ni a mi nivel de dibujo, no deja de ser un croquis, que no hay una idea general de la obra en estudio, ¿no es cierto? Fíjense la casita esa, no se las dibujo porque da pena como yo dibujo, por eso soy abogado. Nos está mostrando que hay una, bueno, una casa de una sola planta, de que va a tener chimenea, y va a tener una idea de disfacción, y que va a tener ventanita. Una idea de la obra general. Bueno, definan en serio qué es lo que van a hacer y de qué se compone. Pero es vital. Haré un proyecto que contendrá esto, esto y lo otro, para que cuando el comitente malvado diga esto no es un proyecto, porque el consejo y el colegio y los libros establecen tal cosa, pero pueden ustedes decir con toda claridad, no, miren, perdóname, ese es un tipo de proyecto. Yo, el trabajo pedido y sugerido y combinado con usted fue exactamente otro que es este. Un juez mirará y dirá, mira, si viene la ley dice eso, señor, usted, debió haber puesto en su momento lo que correspondía. Los comitentes están muy avivados, les cuento, se aprovechan mucho, no todos, me refiero en términos generales, ¿no?, de la ignorancia, de la endeblez. Nunca imaginen que el MEPA, que los documentos que ustedes están leyendo son para ustedes, los comitentes los leen. O sea, si ustedes tenían la fantasía de que, por ejemplo, no sé, a las páginas web, hoy están, bueno, miren esto, ¿no?, lo que estamos hoy haciendo, ¿no? Yo no sé si esto no está en manos de la Unión Argentina de Comitentes, están todos sentados y dicen, qué malo bootlop, ¿no? O que, bueno, aprovechemos todo lo que dice para joder a alguien, no sé. Hoy estamos, pero sí, es verdad, que las páginas web se leen, las leen también los comitentes. No es un círculo cerrado de club social y deportivo los arquitectos, somos todos amigos, cerremos acá y decimos que no entre ningún comitente y pasamos, pasamos, listas. Lo leen todo el mundo y de esa forma se ven cosas endebles, ¿entienden ustedes? Cosas que a veces ni se sabe que existen. Por eso es tan importante en este punto les cuento definir qué es lo que no va a ser, porque hacer es imposible. Y hay, por supuesto, otra cosa fundamental, si yo tuviera que dar un consejo, es vivir permanentemente actualizado. Yo creo que el tipo que no estudia, les voy a dar dos ejemplos mortales, en cortados segundos, el tipo que no estudia hoy, cómo le guste a él, lo que a él le guste, lo que él quiera, no digo por un camino o por otro, está definitivamente perdido, pero definitivamente perdido. A nosotros nos pasa si no estamos en permanente actualización, que aparece como sea, de casualidad, porque uno leyó, porque buscó en internet, porque comprobó, está perdido. Les voy a dar algunas pruebas. Pilotines de tracción. Saben todos que es un pilotín de tracción, ¿no? Se puede o no se puede. Miren qué problema. Miren qué tema, ¿no? Yo le digo, nuestro estudio se discutió diez años, se sigue discutiendo. ¿Puedo meterla? ¿Saben que es un pilotín de tracción? Me imagino que sí, ¿no? Yo más o menos porque soy abogado en un arquitecto, pero tenemos un mal. Ya van a ver, porque está Marcelo que es el jefe de nuestro equipo de peritos, patólogos, el perito de los temas famosos, eso que se cayó todo en un buen libro, Bartolomé Mitre, gimnasio, el intervío de todo. ¿Se puede o no se puede? Porque la cuestión es que si se puede, lo hago, y si no se puede, me viene un juicio. No imaginas la cantidad de litigios que hay por pilotines de tracción. No van cabando y encuentran las robaduras de la otra obra. Quizás le han pasado a ustedes en obras que han realizado acá en Mar del Plata o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno no sabe qué hacer porque de pronto se le presentaron un problema muy grave. En un caso, por ejemplo, procesaron a dos arquitectos, así fue nuestra historia, por haberlos usado. Señores, usted no puede meter una pata dentro de la casa del vecino, esto es delito de usurpación. Dos arquitectos procesados. Está bien, dijimos a partir de ahí, no, caca, feo, malo, no lo use, nunca más la puta vida. Hasta que procesaron a otros dos por no haberlo usado. Esto es real, ¿eh? Por supuesto, cuando vimos eso nos cagamos todos y dijimos, hay que preguntarle a alguien que sabe. No sabíamos qué hacer, preguntábamos, estudiamos, vimos, nos contaron. Marcelo Ormuina investigó muchísimo, compramos tratados, tratados, es para saber. Un día me llamaron y yo, Mutlop, ¿no quiere comprar el último tratado de Schmitt, el tratado de la construcción? Octava edición, no, tengo la sexta. Como ustedes, que tienen todo el Neufer, guardado de goberna chico, ¿se acuerdan? Ustedes, señores, por ejemplo, tienen Neufer. Bueno, ¿qué modelo es el Neufer suyo? Perdón, de 20 años, digamos, cuando le cuento. Neufer es así, ahora lo reescribió el nieto de Neufer. El modelo de 2011, espectacular. Entonces yo también como un, no, ¿para qué voy a comprar si yo tengo el de la facultad? No yo, pero la sexta edición. Entonces me dijeron, mira, yo te lo mando. Son libros, por supuesto, mil mangos, que uno se los tira en una cena, pero no es un libro, ¿no? Es el criterio, un vestido, un traje, una campera. Entonces le preguntamos, señores, Schmitt, octava edición, ¿usted puede decirlo si se puede usar el pilotín de tracción? Schmitt-Henn es el tratado más importante de la historia de la humanidad en construcciones, por lo menos lo que dice nuestro arquitecto. Entonces dice, sí, algunos sí, otros no, ¿cómo? Dice, claro, porque hay transitorios y hay permanentes. Usted, en forma permanente, no puede usarlo, porque invade, pero transitorios sí. Porque como el Código Civil además dice que yo puedo usar los andamios en el vecino cuando me dé la gana, si tengo que hacer una obra, ¿cómo no me voy a dejar usar esto? Entonces cada vez que nos preguntan si se puede no se puede. Y algunos se puede, si usted va a hacer un mecanismo transitorio, un pilotín transitorio, no va a dejar la vieja armadura metida abajo, se puede, ¿no? Bueno, eso solo da para hacer 500 casos por día de quilombo que hay en el país. Les cuento para que vean por qué. Cámara de aire que separa medianeras. Yo digo, pues que no, miren la incertidumbre, ¿no? Les puedo contar de esto 100 ejemplos. ¿Se puede o no se puede? Un tipo me quiere cobrar la medianera, uno dice, no señor, su muro no me sirvió porque tenía cámara de aire. No, pero si todos lo usan, esas boludeces que uno dice no lo sabe. Pero, ¿se puede o no se puede? Hace poco mandé a hacer una investigación sobre el tema porque en el estudio también tenemos nosotros la biblioteca de los genios, por supuesto, el ala conservadora, el ala revolucionario, las palomas, los alcohólicos, los que se puede todo, los que no se puede nada, los que dicen arquitectos, ¿qué carajo debe saber el tipo de este? ¿Por qué le van a preguntar a Marcelo y a su grupo de arquitectos e ingenieros que dirige él, ¿no? Si nosotros somos unos vivos bárbaros. Bueno, entonces empezamos a pensar y uno dice, pero, vamos a pensar un poco con la cabeza, vamos a usar la cabeza. ¿Qué es un muro linero? Bueno, el muro que es de cierre, ¿no? ¿Permite la ley que uno ponga en el terreno del vecino? Si, la única vez que uno le permite poner la pata en el terreno, un ladrillo en el terreno del vecino es el famoso 18 pulgadas que establece el Código Civil. ¿Y qué es el Código Civil? Y dice de piedra o de ladrillo. ¿Y un muro que tenga una cámara de necesidad de piedra o de ladrillo? Y sí, de piedra es, pero son dos muros. ¿Pueden dos muros ser medialeros? Y una medialería es un condominio. ¿Pueden? Un condominio no es, yo soy dueño de este pedacito y vos del otro. Somos dueños por parte de Gendilisa, ¿no? Entonces, en principio nos dicen, no, esto no sirve como medialería. ¿Pero por qué no sirve? Porque cuando yo voy cavando para encontrar un apoyo me encuentro con un agujero. Es más, muchas veces un muro medialero con cámara de aire nos hace gastar más plata si nos llegamos a encontrar que si no lo hubiera estado. Tengo que cavar, se me puede caer encima. No saben los muros que se han caído sobre obreros, sobre pavimentos, ¿no? No hemos visto un desprendimiento del piso 20, por ejemplo. Hablamos de una pared de 10 metros por 5, se cayó del piso 20, rompió el coche, no mató gente de casualidad. La tendencia ¿cuál es? Ah, ya está. Soy un genio, ¿qué tipo piola? El muro medialero de aire no se puede. Tampoco es así. Porque los fallos muy piolas han dicho, mire, ya sabemos que son antirreglamentarios, pero usted lo usó, como vecino lo aprovechó, sí o no. Y un poco lo aproveché, la parte de abajo que era consistente, la parte de arriba no, se me cayó encima. Bueno, entonces pagué por la parte que lo ha usado. No pensé antirreglamentarios, no jodas, si hubiera sido antirreglamentarios lo hubiera dicho en ese momento, no ahora, vaya a robar el puerto, entienden, ¿no? Ese es el criterio, ven el uno por uno y el estudio. Yo le digo, a la vez que aparezco mi hijo carcamán rompiendo la paciencia con que estudia, estudia, pero eso les prueba a ustedes, un tipo que empieza una obra, no va a saber en qué anda el tema del muro medianero, en qué anda el tema del carcamán de aire, ¿a qué va la Fematec? A ver, el último, el labón perdido, digamos, yo creo que hay temas que son vitales, básicos. Se lo digo, por supuesto, desde la mejor buena fe sin burlarme de nadie, pero que la hemos pagado con sangre ser burro, burro significa perder un juicio, burro significa que me hace una demanda por responsabilidad, burro significa que no vienen clientes, burro significa que me quedo sin plata, burro significa que pasó vergüenza. Por eso me parece tan vital. Y como estos temas que les conté, dos para que vean hasta dónde está involucrado, aparecen en forma pero permanente, permanente y renovada. Hoy día, el tema de la importación de productos. Uno prometió entregar lámparas, Osram para hacer una obra de seis meses. Osram no entrega más lámparas porque la división de Alemania cerró. Casos reales, les estoy contando. ¿Cumplimos o no cumplimos el contrato? ¿Están esclavizados o no a ese contrato para cumplir? No sé, parece muy injusto, no sé, no usted debe haberlo previsto el contrato, dice que usted, todo lo que el contrato sea arbitrario o abuso de derechos, la ley no lo permite. La ley no permite contratos abusivos. Yo digo, esta mujer va a trabajar de prostituta para mí, me lo afirma por la televisión pública, no sirve. Bueno, así como está eso en el extremo gravísimo, tampoco nos sirve un contrato que arbitrariamente centrometa. Yo digo, alquilaré todo este colegio por 100 mangos por mes. No, parece que algo está mal, ¿no? En el precio. No debe ser muy bueno. Alquilaré para poner por el prostíbulo, tampoco está bueno. Bueno, a partir de esos elementos, se los cuento fácil para que ustedes lo entiendan, que entiendan el criterio, hay que construir la cuestión. Bueno, ahora la idea es para armar un poco, les quería contar un poquito esto de responsabilidad porque permanentemente voy a ir y volver sobre responsabilidad, recuerden, cobro honorarios si no tengo, no soy responsable, si cumplí con lo mío y no soy responsable de errores que se me puedan ser imputados. Hay un juego de errores uno cada cinco minutos, uno cada cinco pasos. Muy jodido que un tipo pueda hacer todo el camino, vieron como el Super Mario se llamaba el juego, ¿no? Dicen que lo, bueno, es como el juego del Super Mario. Entonces, la única, pero a cada lugar, les voy a contar uno de terror, ley de transmitencia térmica de la provincia de Buenos Aires, 13.059, yo hice el decreto para Scioli, el decreto 1030 barra 2010, siempre le digo anoten, 1030 2010, vigente, normas de transmitencia térmica, desde cucha de perro en adelante, o sea, para todo tipo de vivienda dedicada al uso humano, por ejemplo, jaula del zoológico, porque el zoológico es para que el humano vea a la fiera adentro metida, ¿no es cierto? O sea, se aplica a todo. Esa ley de transmitencia térmica 13.059 que ahora está reglamentada por un decreto 1030 del 2010, 1030 2010, provincia de Buenos Aires, establece las condiciones mínimas y elementos mínimos que debe tener la envolvente para hacer y dar la posibilidad. Para toda la provincia de Buenos Aires, piénsenlo, la gente de Pehuajó, la gente de Acasuso, la gente de Lecochea, la gente de Morón, los que estén escuchando la provincia de Buenos Aires, 1030, no hay ninguna excusa, se le dije un montón de cosas, está en vigencia, decreto, la ley, muchos años no reglamentada, lo cual hizo creer falsamente que no se aplicaba porque no sabe el derecho constitucional, pero ahora está la ley más el reglamento. La carta de documento que yo contestaría de su comitente diría, señor arquitecto, rechazo su pretensión de gobierno honorario toda vez que usted no cumplió con la ley 13.059 ni con el decreto 1030. Imagínense la sorpresa de él, ¿qué es esto? Me hizo una casa sin la envolvente adecuada. Ese decreto establece cuáles son los planos que ustedes tienen que utilizar. ¿Y qué harían ustedes como jueces? Dirían, pero habrá que pagarles al arquitecto, hizo la casa mal, no le puso la envolvente adecuada, no hizo los planos correctos. No, pero vio la municipalidad no lo exigía, excusa inválida. No, pero vio la ley no está reglamentada, inválida. La ley es una cagada, inválida. Digan lo que digan, no hay razón, una ley. Es un tema muy, por eso es tan, tan importante, tan importante, insisto tanto con esto de los, de protegerse a través de un breve contrato que hará ustedes mismos su abogado de confianza, no sé, el colegio, quien fuera, pero para tener la obligación asentada de principio. Respuesta a la pregunta del arquitecto no firma nunca nada. No, miren, la gente firma, la gente firma, lo correcto, ¿no? Como si dijera, mi novio no firma nada, la gente no quiere ni firmar la libreta de casamiento, no me caso por eso, ¿no? Bueno, cada uno sabrá. Yo creo que de verdad, ¿no? De verdad, sería, tampoco hace falta que firmen, hay intercambios de e-mail, pero detecten a tiempo esos errores. Y les digo una cosa, he visto obras, vemos a diario obras que se hacen sin contratos, que no pueden creerse, uno dice, ¿cómo invirtieron un millón de dólares en una casa, en un country, sin papeles? Y cuando hay que hacer la reconstrucción de ese contrato, uno tiene que inventar y decir, esto se hizo por esto, esto se hizo por lo otro, muy, muy complejo. Y además, revisen los papeles antes de firmarlos. Había revisado un contrato, más ni menos que con la caja de ahorro, por 150 millones de pesos. No sé, debe ser una plata, ¿cómo será? Esta pieza llena de plata. Donde había un error, decía que el terreno le correspondía al contratista, el terreno era de la caja, en un contrato así, tan importante. O, bueno, establecía que no se podía subcontratar y todos querían contratar, escríbanlo. Y si algo no saben, pregunten. El representante técnico representa técnicamente a la empresa constructora, no tiene nada que ver con el director de obra. Cuando fue planeado el régimen, dijeron, bueno, hay un director de obra que representa al comitente y hay un representante técnico que represente a la constructora. Entonces, yo quiero todo para el cliente y que usted se porte divino, si no, no le pago, no le pido el certificado. El representante técnico decía, bueno, yo quiero todo para el constructor. Y en la lucha entre intereses entre el representante técnico y el director de obra, se establecía obviamente un promedio bueno para poder encontrar las cosas. Un día empezó a mezclar, dijeron, si al director lo llamaríamos también técnico en vez de director de obra, ¿por qué técnico? No es también un director de obra intelectual o es solamente un burro que sabe que dos van a dos o cuatro. No es director técnico, es director técnico y director artístico nos duela, nos molesta, por lo menos en el que hacen los arquitectos. ¿Entienden? O sea, la dirección de obra es integral, responde por todo, no solamente por la parte técnica. Bueno, pero al mezclarse produjo un hecho muy, muy raro. O sea, el constructor, yo no sabía quién era, uno firmaba como un constructor. La idea que tiene la ley es que venga un señor, diga, ¿usted va a ser el constructor? Sí. Fernández, de mucho gusto, perdón, ¿quién es el representante técnico suyo? No tengo. Bueno, un constructor que no tiene representante técnico ya es un problema gravísimo, ¿no? Porque conseguir un técnico constructor o un maestro mayor de obra por mes, que firme por lo menos o que se haga cargo, cuesta unos pocos pesos por mes. Entonces uno sabrá si construye con un tipo que no es, ni él, ni tiene un representante técnico que hacer. Uno es asumir el carácter, uno, de representante técnico o de constructor y de someterse a todas esas responsabilidades tremendas, ¿no? Quedó claro esto. Bueno, ustedes saben cómo es esto, tenemos que hablar ahora un poco, después va a hablar un poco Marcelo y después voy a volver a hablar yo.